Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Ante todo, darles la bienvenida nuevamente, chicos. Si ya están dentro de la comunidad de la Yomot Club, ya algunos me conocen. A veces he tenido el espacio de poder dar clase en la comunidad, cuando el máster Joel Montes nos lo pide por de pronto alguna ausencia de él. Si usted también forma parte del Bootcamp, también ya me conoce. He tenido la oportunidad de dar clase en esos espacios. Y bueno, se trata también de poderles dar clase a ustedes, que están en un momento de toma de decisiones, digámoslo así, y de indagación referente a este negocio que muchas veces resulta ser frustrante y engañoso por tanta propaganda hecha en el mercado, ¿verdad? Al igual que la mayoría de ustedes, vengo de procesos de frustración fuertes. Había academias en las que aparentemente parecía que había aprendido algo, pero realmente cuando entré a la comunidad me di cuenta que no sabía nada o era más la ignorancia que tenía en el tema. Y reconozco que en algún momento lo que hacía era improvisar en el mercado y atinar la entrada, ¿verdad? Creo que eso es lo que a la mayoría de las personas nos pasa, que no estamos analizando bien los mercados por la falta de información y lo que hacemos es realmente atinar las entradas y echarlo a la suerte. Por eso mucha gente pierde económicamente hablando en estos mercados por la desinformación misma y porque se toma este negocio como un casino, no, chicos, como dinero rápido, no es así. Aleje esa creencia de su mente, deshágala, no se puede quitar como tal, pero usted tiene que transformar esa creencia en que esto no es dinero rápido, si se alcanza la rentabilidad, siempre y cuando sea constante y haga este proceso como tiene que ser. Yo me enfoco desde el ser, el hacer y el tener. El tener creo que es algo que ya viene por añadidura. Usted ya tiene que enfocarse en primero cambiar los hábitos que usted tiene en su vida cotidiana porque de una u otra manera este negocio es más psicológico que práctico, ¿sí? Entonces muchas personas cometemos el error cuando entramos a este negocio de que solo queremos estar en clases de trading solamente revisando mercados todo el día o estar prendidos del computador o del televisor, perdón, o del celular, viendo gráficos. Pero realmente cuando usted ya entiende el trasfondo de todo este negocio, usted entiende que lo más importante es aprender a transformar nuestro ser desde la psicología y desde la mentalidad. En mi caso, la forma en que yo transformo mi ser mentalmente y psicológicamente lo hago desde la espiritualidad. Ustedes saben que yo este proyecto se lo tengo entregado a Dios. Siempre van a oír en mis clases lo grande que ha sido Dios con este negocio porque aunque muchos se burlan, cuando uno toma una entrada y se le da y dicen eso es brujería, más bien yo lo tomo como la sabiduría de Dios, ¿sí? Y prefiero darle a Él esa alabanza y esa glorificación porque es realmente Él el que me está dando esta sabiduría y de una u otra manera siento que soy un instrumento para poder llegar a todos ustedes que de una u otra manera han conectado conmigo, con mi contenido y se han dado cuenta que soy un testimonio muy real, muy sincero y lo que más deseo con todo esto es que ustedes se conecten con esa espiritualidad, lo busquen y de verdad créanme que con sabiduría lo demás llega por añadidura, ¿sí? Esta clase va a ser de análisis, las dudas que tengan me las pueden preguntar, chicos. Vamos a hablar un poco de cómo es que yo aprendí a dominar los mercados BUN y CRASH y por qué escogí estos mercados, dado que más de uno sabe que en la comunidad de la YOMOT Club al Master Joel Montes le gustan mucho los volatilities, ¿verdad? Y es más enfocado en esos mercados y en los YOMS porque son muy parecidos a Forex entonces muchos se sorprenden cuando ven resultados en los BUN y los CRASH aplicando la misma estrategia enseñada por el Master Joel Montes sin embargo decirles, chicos, que en el mercado todo es lo mismo, ¿ya? Usted solamente puede quedarse con un índice, con un solo mercado y ese mismo mercado si le ha quitado, ese mercado le va a devolver, no se cambie de mercado, quédese en un índice y puede que yo suene muy repetitiva, pero es la verdad, haga caso, quédese operando un solo mercado analícelo, revise cómo es su movimiento, por qué no se dio la entrada si usted la tomó por qué en temporalidad baja está haciendo una cosa y en temporalidad alta está haciendo otra todo eso tiene una razón de ser y se llama acción de precio si usted aprende a manejar la acción de precio y aprende a manejar la estructura del mercado usted la rompe en estos mercados y si usted se queda con un solo mercado aplicando toda la información la rompe aún mucho más el proceso va a ser más rápido que ponerse a analizar todos los mercados que se ponga a aplicar toda la información en todos los mercados obviamente va a haber muchas distracciones pero todo está, chicos, en el enfoque en que ustedes estén ¿sí? ¿Cómo fue que yo aprendí a mirar lo que yo ahora veo en el mercado? 8 meses en el boom mill 8 meses, chicos sin ver señales sin ver proyecciones de otros compañeros sin ver análisis de otros compañeros sin interactuar en los grupos ¿sí? porque realmente era mi relación con el mercado lo que yo tenía que establecer de hecho, suena un poco egoísta y muchos compañeros me escribían Lina, estás mostrando resultados enséñanos, dinos cómo lo haces pero yo en ese momento estaba entablando la relación con mi mercado estaba conociéndolo y creo que de haber creado más grupos o haber creado un grupo de estudio me hubiera confundido más y tal vez no estuviera donde estoy en estos momentos porque tenía claro el enfoque que era aprender ¿sí? y si ustedes esas personas que mandan los análisis y desconfían de sus análisis el primer consejo que yo le doy es confíe en lo que está haciendo ¿sí? porque esto se trata de que usted entable una relación con el mercado que se siente con su computador y ya teniendo la información que que quiera tener porque es el recibir la información que uno quiera tener ¿verdad? en mi caso yo tomé la decisión de entrar a la comunidad del Master Joel Montes y esa es la información que yo uso para operar ¿qué hice yo? esa información fue sentarme con solo un mercado y ponerme a hacer siempre lo mismo errores chicos cometí muchos bastantes errores cometí muchísimos pero créanme que de esos errores aprendí tantas cosas que hoy por hoy tengo el carácter tan forjado cuando veo el mercado que ya no le como cuenta ¿sí? entonces no se angustie si usted ya está dentro de la comunidad o está aprendiendo y en algún análisis no se le da la entrada el mercado no le reaccionó en ese momento no se angustie es parte del proceso obviamente tiene que manejar una buena gestión del riesgo y lo más recomendable es que empiece con cuenta demo ¿sí? conozca su mercado en cuenta demo las cuentas demo no son para triplicarlas ni quintuplicarlas ni pasarlas de 10 mil dólares a 50 mil dólares en un mes no chicos las cuentas demos son para conocer los mercados entender cómo se mueve el mercado qué lotaje maneja cuánto te puede quitar si le dejas un drop down de 100 puntos si el recorrido es de 1000 puntos cuántas balas puedes darle ¿sí? recuerden que el Master Joel nos enseña a nosotros el sistema de balas es así como yo gestiono mi riesgo yo le doy balas al mercado antes era una de las personas que pensaba que tenía que tener miles y miles de dólares recargados en el broker para tomar una buena entrada y era porque me sobre loteaba ¿ya? con el sistema de balas aprendido con el Master Joel entendí que no se necesita capital grande y si uno sabe analizar sabe tomar la entrada tiene la paciencia pues sencillamente esos drop downs se reducen y esas balas te pueden dar ciertos profits ¿ya? no quiere decir que todas las veces se gane errado chicos no todas las veces se ganan se pierden pero lo importante es que las ganancias superen esas pérdidas es como cuando usted tiene un negocio ¿verdad? tiene una oficina de abogados usted es abogado pues habrá meses que no va a tener ganancias ¿cierto? porque no tiene clientes porque de pronto los procesos que usted está ya con el juzgado pues se van a demorar un poco pero usted sabe que en cualquier momento esas ganancias van a llegar ¿cierto? entonces es lo mismo lo que pasa es que la gente le pone mucho escepticismo a este negocio es lo mismo que cualquier otro negocio por ejemplo usted tiene un local un supermercado y resulta que los supermercados se mueven muchísimo más por ejemplo en diciembre porque la gente compra muchas anchetas ¿verdad? en enero pueden bajar las ventas no quiere decir que porque usted no ganó nada en enero o no tuvo la rentabilidad que quería en enero pues los demás meses van a ser lo mismo ¿verdad? habrán meses en donde hay más influencia más beneficio y eso va a reemplazar o va a recompensar las pérdidas que usted tiene es lo mismo lo que pasa acá usted puede hoy este mes perder 200 dólares pero puede que que el mes que viene se gane 3 mil dólares ¿verdad? o puede que él no gane estos tres meses y puede que en en mayo usted se gana unos 10 mil dólares ¿sí? entonces es cuestión de que ustedes empiecen a manejar sus planes de trading de otra manera no mentalizados en que todos los días se va a ganar porque no es así y mucho menos es así si usted está haciendo caso y se queda con un solo mercado ¿verdad? yo a veces veo que escriben en los grupos ¿cuál es el plan de trading que debo manejar para ganar diariamente? entonces uno y se da cuenta que la persona no está haciendo caso y se le está lo que escucha se le está entrando por un oído y se le está saliendo por el otro ¿por qué? porque no está haciendo caso si usted sabe que tiene que quedarse con un mercado con un índice y hacer lo que se le lo que se le explican hacerlo un buen tiempo usted ahí va a entender que el mercado todos los días no para y es así como usted si usted se queda con un mercado y se lo digo yo porque es experiencia usted quedándose con un mercado va a adquirir lo que más de uno no tiene y es la paciencia y la paciencia se adquiere con eso con la espera ¿sí? entonces todo lo que usted está todo el día operando en un mercado por ejemplo está operando el crash 500 y no se le está dando ve que el crash si usted es de los que opera por ejemplo el crash 500 sin compras ¿verdad? y usted toma una venta acá y usted ve que el mercado pues empezó a irse en contra ¿cierto? se aburre de ese mercado porque no le está dando nada y se pasa a otro mercado se va al boom mil y empieza a buscar entradas ¿por qué? porque usted tiene una psicología de que quiere ganar todos los días pero resulta que el boom mil pues también está decaído ¿sí? no le gustó se va al cemil miren lo que se hace yo lo digo porque yo también lo hice y resulta que por ejemplo un ejemplo grande les voy a poner aquí que ya está la gráfica resulta que usted estaba en el c5 y tomó una entrada aquí usted sabía que aquí había un cierre de ciclo y que era muy probable que el mercado cayera ¿cierto? y usted toma aquí la entrada pero resulta que el mercado se le demoró estamos hablando que es a una semana resulta que se le demoró una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas cinco semanas seis semanas en esa zona y a la séptima semana caer ¿pero qué pasa? que usted sabe que el mercado va a caer lo que pasa es que usted se afana y le toma la entrada donde no tiene que tomarlo y le toma la entrada donde usted tiene que tener la paciencia para esperar que el mercado haga lo suyo entonces resulta que mucha gente entra aquí el mercado sube se sale ¿cierto? y el mercado le reacciona mire usted ya cuando no está dentro la ansiedad como usted sabe que el mercado va a caer le hace nuevamente tomar entrada en esta zona como no tiene la paciencia el mercado se le vuelve nuevamente segunda pérdida chicos no tiene la paciencia y resulta que como ya el mercado mire que aquí superó esta zona ¿verdad? con esta mechita aquí en temporalidad baja lo va a ver más claro usted dice el mercado se va para arriba no me gusta ese mercado me voy a cambiar a otro mercado y se va a buscar el B1000 o se va a buscar el C1000 mejor dicho cambia de mercado y resulta que acá el B1000 va de bajada también lo engaña usted aquí pierde por tomar eso y pensando y pensando que el mercado va a subir ¿cierto? y cuando regresa al C500 resulta que se le dio todo este movimiento ¿no están viendo la gráfica? confírmeme si no están viendo la gráfica si lo están viendo si perfecto revisa entonces tu de pronto es tu señal si me voy a entender entonces usted está ya en el B1000 perdiendo y tratando de recuperar lo que había perdido aquí en el C500 y ya en un momento de frustración usted se regresa al C500 y mira toda esta belleza de calle y empieza la frustración empieza la rabia empieza ¿por qué no me quedé en ese mercado? si yo sabía que iba a caer ¿por qué el mercado me quemó la cuenta y ahí hizo el movimiento? ¿no les ha pasado? a mí hace anterior tiempo me pasaba muchísimo bastante ¿sí? y es por eso chicos porque estamos picando en un mercado no nos da la entrada nos vamos a otro mercado no nos da la entrada nos regresamos a otro mercado no nos da entrada y nos la pasamos para aquí para allá para allá para allá y no nos enfocamos en lo que necesitamos aprender que es la paciencia la paciencia y la paciencia se logra con un solo mercado un solo índice si no me entiende cuando le hablo de mercado quédese con un solo índice sí quédese un tiempo pongan su planificación me voy a quedar tres meses dos meses cinco meses dependiendo su tiempo que tenga de estudio porque obviamente no todos lo tenemos hay personas que tendrán solamente dos horas para estudiar verdad o hay personas que tal vez tengan todo el día para estudiar entonces eso va de acuerdo a la disposición que usted le dé al hacer tiene que dedicarse a hacer un buen tiempo lo mismo en el mercado para que usted pueda entender cómo se mueve realmente este negocio y cómo puede usted ver constancia en este negocio si usted aprende a tener paciencia la paciencia usted lo lleva a la constancia y aquí en el trading lo que realmente importa es esto constancia que nosotros seamos constantes si si usted no alcanza la constancia no lo va a lograr ya ahora bien si está solo con un mercado mire que hasta su ser lo puede transformar porque usted aprende a tener la paciencia usted ya sabe que el mercado con este cierre le está mostrando que el mercado puede caer cierto usted ya tiene aquí la paciencia y mientras pasa todo esto mientras mucha gente está perdiendo aquí usted se dedica a transformar su ser que puede hacer puede leer en esas semanas si puede hacer un reto de levantarse temprano puede hacer un reto de hacer ejercicio puede hacer un reto de mirar cuántos libros se puede leer porque la lectura yo vuelvo y les digo es bien importante para que ustedes puedan sacar este negocio adelante ya exacto Andrés pueden escuchar un buen audiolibro pueden escuchar podcast podcast y de hecho pueden hasta dedicarse a su familia porque de una u otra manera este negocio nos quita tiempo con nuestra familia porque necesitamos estar concentrados revisando mercados ¿verdad? entonces usted puede disponer para salir con su novia para ir a comer un helado con su hijo no tiene que estar necesariamente ahí pegado del computador y mucho menos del celular mire usted usted puede en estas semanas que va a tener paciencia para esperar que el mercado haga lo que haga usted en estas semanas puede hacer un ayuno puede desinstalar el MT5 de su celular ¿cuánta gente se la pasa clavada en el celular? yo era una de ellas y lo admito y a veces mi familia me decía Lina te la pasas mucho tiempo pegada del celular mucho tiempo porque me la pasaba con una ansiedad esperando cuando el mercado iba a reaccionar ¿sí? y el peor error que yo pude aprender el peor error que yo pude aprender fue esto aprender a operar los mercados boom y crash en un minuto ¿sí? porque a nosotros por fuera nos enseñan que los boom son a las compras ¿verdad? y los crash son a las ventas entonces más de uno que quiere operar estos mercados se la pasa es esperando estos spikes y si usted es de los que está operando un minuto esperando estos spikes le va a quitar todo el tiempo disponible que tiene para hacerlo en otras cosas no quiere decir que operar un minuto sea malo es bueno yo lo hago con el Dash Pro cuando estoy aquí en mi computador preparando clase o estudiando y estoy en el tiempo de hacer trading pero mientras estoy con mi hijo por fuera o estoy haciendo aseo aquí en la casa o yo no miro el celular o sea yo dejo que el mercado fluya porque eso es algo que usted tiene que aprender el mercado fluye ¿sí? entonces usted entiende todo eso la ansiedad que es lo que nos mata a todos porque es muy fuerte controlar la ansiedad va a desaparecer cuando usted se mete en la cabeza la creencia que el mercado fluye el mercado en cualquier momento le va a dar la oportunidad y mucha gente por ejemplo se desespera por ver esto entonces por ejemplo aquí un claro ejemplo aquí más que todas las personas que esperan a un minuto ven este movimiento y dicen el mercado se va a ir y entran a ventas cuando usted entiende la información usted sabe que el mercado siempre va a tirar a retestear hacer un retesteo siempre lo va a hacer y miren ustedes regresa a la zona y el mercado vuelve a moverse aquí volvió hizo su movimiento más de una persona que no tiene el conocimiento entra compras aquí y el mercado vuelve y se regresa y vuelve a hacer el movimiento ¿lo ve? entonces por eso es muy importante que usted piense bien en dónde está recibiendo la información porque no se trata de que ya o sea miran un movimiento y tomar la entrada y listo miren todo lo que uno puede perder por tener la información que no es ¿sí? y aunque la Academia de Lion Mod Club el máster lo enfoca digámoslo así en los volatilities yo quise probar esa información en los Boone y los Crash y se me da muy bien hay mucho engaño en M1 dice Andrés si tú aprendes a reconocer esos engaños M1 puede ser una temporalidad que te deja mucha ganancia porque no nos digamos mentiras si los Spikes cuando se mueven como se mueven pues pagan muy bien en tan poco tiempo ¿verdad? pero todo eso es parte del proceso por eso yo a mis chicos de la mentoría les digo chicos por ahora vamos a enfocarnos todos en temporalidades altas ¿sí? todos nos vamos a todos nos vamos a enfocar en temporalidades altas ¿ya? y si usted aprende a dominar las temporalidades altas las temporalidades bajas van a ser muy fácil de manejarlas porque es lo mismo es lo mismo el mercado siempre se va a comportar en lo mismo lo que pasa es que usted en temporalidades altas le va a decir el mercado en dónde está y hacia dónde va por ejemplo aquí el boom 500 que nos está diciendo una semana que está en una tendencia bajista entonces nosotros no podemos esperar quedarnos en el mercado a compras constantemente porque el mercado todavía no ha hecho lo que tiene que hacer para que el mercado siga su rumbo al cista que está en una buena zona si está en una buena zona y es un mercado que usted a futuro lo puede esperar porque el mercado en cualquier momento cuando rompa toda esta zona y le haga estructura por encima le va a confirmar que se va a ir ¿verdad? pero si usted está ya aquí metido porque ya vio esta vela grande y piensa que el mercado se le va para arriba no la tiene que alejar esa mentalidad de su cabeza porque no funcionan así de hecho miren si nosotros aquí colocamos la la yo lo tengo con emas fijas emas master y son esos indicadores que el master Joel nos comparte también sirven mucho porque son ayudas audiovisuales perdón no audiovisuales sino visuales a usted mismo aquí le está mostrando el mercado que está en una zona de resistencia el mercado aquí primero tiene que hacer lo suyo para seguir subiendo si usted no sabe colocar sus zonas pues apalánquese apóyese de este indicador de zonas pero el que el que esté comprando aquí es un absurdo porque el mercado primero va a hacer su movimiento para poder tomar fuerza y volver a impulsarse o seguir cayendo porque realmente el boom 500 es una tendencia bajista a temporalidad alta ya ahora otro que siempre siempre les digo muchísimo ustedes tienen que entender que el mercado no se mueve sino entre soportes y resistencias ustedes aprenden a dominar esto y créanme que la rompen porque es esto lo que manda soportes y resistencias el mercado no se te mueve sino busca un soporte o una resistencia ¿sí? entonces si usted ya sabe que a temporalidad alta usted puede esperar aquí el mercado si ahorita estoy en demo estoy explicándoles en demo porque estamos haciendo como una explicación realmente ahorita nos vamos a la real ¿listo? si usted es de los que ya quiere saber qué mercado puede escoger pues yo le diría si quiere y busca los boom en compras pues espere el boom 500 que le avise en su lenguaje cuando puede aprovechar y tomar una buena entrada a temporalidad alta para que le dé un gran profit está de una u otra manera está en zonas de soporte ¿sí? que aquí ya tiene que hacer lo suyo y buscar un nuevo soporte pues lo tendrá que hacer pero digamos que le falta completar mucho para completar todas estas resistencias y poderse volver a impulsar o tomar decisiones es un mercado que usted le puede poner el ojo a temporalidad alta ahora no se crea el cuento no se crea el cuento de que los boom solamente son compras no eso viene por estos spots ¿sí? por eso nos han creado esa creencia de que los boom son compras y los crash son ventas eso es mentira chicos si se puede operarlos en cualquier movimiento porque nos han metido esa creencia y es por los spikes ya de un minuto pero si nosotros analizamos estos mercados a 30 minutos a una hora a cuatro horas a un día pues el mercado siempre siempre le va a hacer lo mismo en cualquier mercado usted va a ver la misma estructura el mismo movimiento entonces usted puede operar también estos mercados en contra o sea a las ventas ¿sí? la estructura nosotros la vemos en H4 es nuestra temporalidad la que manda H4 ¿sí? y usted mira el mapa ya sea a un día o a una semana usted sabe que el mapa es como ubicarse en donde está y hacia donde va ¿sí? es como una ubicación lo que le va a dar el mapa y eso usted lo va a ver en temporalidades altas ya conociendo esta información usted va revisa la estructura de H4 y puede aplicar más información las debilidades las puede buscar en M5 en M15 o en M1 ¿ya? es eso lo que nosotros hacemos lo que el máster Joel nos enseña y yo lo aplico ¿sí? yo mi mapa lo veo entonces si usted es una persona siempre lo he dicho si usted es una persona que le gustan los boom en compras usted puede que sí el mercado boom 500 le pueda dar le pueda hablar y cuando le hable usted ya puede decir el mercado va a ser lo suyo a la alza pero mientras el mercado no le hable pues usted tiene que ser selectivo ¿sí? usted tiene que ser selectivo vamos a ver si podemos hacer una operativa ¿listo? ¿por qué les digo vamos a ver? porque miren por ejemplo digamos que nosotros aquí vamos a operar el mercado boom 500 es una operativa en vivo del boom 500 el mapa a una semana perdón ahí estamos a un día ¿está para que nosotros en esos momentos compremos? ¿quién me dice? exacto Juan Pablo muy bien o sea ahí no tenemos entradas entonces ¿cómo hacemos una operativa buscando compras en el boom en el boom 500 si no nos no vemos nada y de hecho pues también estamos como en una consolidación ¿sí? entonces nosotros ahí lo que tenemos que hacer es dejar que el mercado haga primero lo que tenga que hacer y después tomamos decisiones ¿sí? estamos en acumulación correcto en consolidación estamos en un engaño porque realmente de una u otra manera esas acumulaciones son engaños donde mucha mucha gente pierde por no tener la información ¿sí? aquí lo que nosotros podríamos estar pensando es en buscar ventas en el boom 500 ¿sí? es buscar ventas pero la mayoría todavía no lo hacemos de hecho a mí todavía me falla mucho la psicología porque tengo tan metida esa creencia en la cabeza de que los boom son compras y los crash son ventas que yo ahora este mes por ejemplo he cometido muchos errores porque estoy tratando de dominar es de lo que yo aplico aplicarlo también para buscar ventas que sí lo cumple sí se puede pero es que como todo es psicológico entonces a uno todavía le da ese miedo a que el mercado reaccione con esos spikes y tengas un intento de pérdida ¿sí? pero tú puedes aprender a comprar y a vender en estos mercados ¿ya? entonces digamos que este mercado a temporalidad alta hay que dejarlo que fluya ¿cierto? y ya nos dirá qué hacer vamos a analizar el boom 1000 aquí está el boom 1000 pongámoslo primero en plantilla limpia sin nada vámonos a ver nuestro mapa lo primero que uno que tiene que hacer es el mapa ¿sí? uno de los mejores mercados para ventas y compra es boom 500 y boom sí son buenos o sea todos los mercados tanto para compras o ventas son buenos pero lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo muchos ¿cuántos de ustedes por ejemplo colóquense un 5 y 100 sinceros ¿cuántos de ustedes tienen esa creencia de que los boom es compras y los crash son ventas? yo soy una de ellas o era una de ellas estoy tratando ahorita de implementar mi estrategia porque sí se puede chicos porque yo en clase con los compañeros lo hemos descubierto y lo hemos con la estrategia lo hemos podido entender pero es que es el miedo es el miedo porque esos spikes obviamente un spike te dispara pues es pérdida pero es cuestión de paciencia porque si tú sabes que el mercado boom por ejemplo va a la venta por más de que te haga spikes tú sabes que el mercado va a caer ¿sí? entonces es cuestión de tener esos 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 esa creencia transformada en el cerebro y eso es lo que estoy tratando de hacer en estos momentos para yo poder ver más resultados a las ventas en los boom y a las a las a las compras en los crash ¿qué es lo primero que hacemos entonces? vamos a mirar aquí miren ustedes el boom mire ¿qué nos está diciendo una semana? ¿está para compras o para ventas? ¿quién me lo dice? a una semana está para venta muy bien ¿por qué? porque nosotros lo hacemos yo en mi caso el mapa lo hago con cierre de ciclos el master Joel Montes nos enseña cierre de ciclos ¿verdad? entonces si usted es una persona que opera los boom usted ya sabiendo en dónde está usted seleccionaría este mercado para su análisis usándolo solo en compras dígame usted ¿lo usaría este mercado para hacer su análisis sabiendo que el mercado está para ventas y usted solo aplica compras? no ¿cierto? entonces miren que es muy importante también saber escoger el mercado no escoger y decir no yo voy a coger y voy a entrar porque si el mercado ya con y créanme que más de uno chicos más de uno con este movimiento con este movimiento más de uno está convencido sencillísimo que el mercado va a seguir subiendo y el mercado antes de subir primero tendrá que hacer lo suyo y puede caer puede volver puede caer puede romper puede caer o puede romper exacto Andrés ahí murió mucha gente mucha gente ¿sí? entonces muchos me preguntan profe ¿por qué tú escogiste el boom mil? y resulta que yo el boom mil lo escogí porque simplemente miren ustedes cuando yo entré a la academia 18 de diciembre del 2022 yo entré el 14 de octubre del 2022 y yo ya aprendí con el máster a reconocer los mapas a saber en dónde estoy y hacia dónde voy ¿verdad? ¿qué vi yo? chicos ¿qué vi yo? que el mercado estaba para compras entonces yo dije pues es un mercado que yo tengo que hacerle seguimiento ¿verdad? porque en cualquier momento el mercado me va a dar un profit muy bueno exacto yo por eso es la razón que yo estoy aprendiendo a mirar la información que yo sé manejar a las ventas porque este mercado está bueno para ventas es paciencia es correcto si se dan cuenta es paciencia chicos entonces usted la temporalidad alta lo que le va a dar también es aprender a entender lo que es la paciencia y le va a enseñar a usted a ser selectivo no es escoger un mercado por escogerlo no es así el mercado mismo le habla y le está diciendo qué es lo que el mercado puede hacer ¿sí? entonces yo aquí por eso estoy aprendiendo estoy manejando de hecho he perdido 200 dólares chicos en cuenta real les voy a mostrar ahora 200 dólares tratando de entender vender en crash perdón comprar en crash y vender en boom pero esos 200 dólares a mí no me no me simbolizan nada en pérdida porque yo ya estoy en ganancia entonces yo ya empiezo a manejar mi psicología ahora nos vamos a la cuenta real y les muestro ¿ya? porque aunque por más que sepa miren por ejemplo ustedes y no sé si un compañero de la mentoria esté aquí Ciro por más de que yo sabía que el crash mil a cuatro horas iba a subir hasta le tenía el análisis y todo ¿verdad? resulta que no subí que sí subió y no fui capaz le gané como como cinco dólares y el mercado siguió subiendo miren ustedes ¿por qué el mercado crash mil estaba para compras? miren ustedes resulta que en primera estábamos en zona de soporte ¿sí? estábamos en zona de soporte era un buen indicio que era un buen mercado para compras ¿sí? yo tomé la entrada aquí porque estaba aquí el mercado y resulta que el mercado sí hizo su compra pero el mercado primero tiende a engañar miren ustedes el mercado engañó más de uno ya mirar este movimiento aquí tomó ventas pero el mercado ya nos había avisado que el mercado se iba a ir en compras y cuando yo me desperté porque eso fue después de la mentoría yo me desperté iba aquí ganándome como 15 dólares y el mercado se me fue en contra y resulta que me escribieron los compañeros y me dijeron profe te retiraste del mercado y les dije no señor yo no me voy a retirar porque el mercado va a volver a subir el mercado vuelve a subir por más de que yo aquí ya estaba en rojo con spike en venta yo dije me le voy a quedar porque el mercado va a subir y efectivamente el mercado subió y aquí me dio pánico escénico porque yo pensé que el mercado iba a caer nuevamente y me le salí pero miren la importancia de uno también confiar en sus análisis exacto Andrés yo me le salí aquí porque yo pensé que el mercado aquí iba a ser lo suyo iba a ser el engaño ¿verdad? entonces yo dije no pues yo aseguro porque apenas estoy empezando a dominar la estrategia en compras entonces digo no voy a voy a calmarme voy si me entienden pero no crean o sea en todo esto por más de que yo sé que el mercado va a subir yo le he tomado ventas por terca aún por terca porque me falta esa psicología para operar los crash en compras aún sabiendo que el mercado con acción de precio va a subir y el mercado aquí a usted le está haciendo un indicio de que el mercado va a seguir subiendo pero el mercado primero hará lo suyo el mercado primero hará su engaño regresará a hacer lo que tenga que hacer porque si usted lo ve el crash mill a una semana mire ¿qué está haciendo el crash mill en estos momentos? estamos en una zona de soporte entonces usted pensar en ventas no puede por ahora en estos mercados no lo puede exacto Dani se podría esperar el retroceso y el que el retroceso en cuatro horas para poder tomar una entrada a la compra ¿sí? me escribo una compañera y me dice profe es que no entiendo llevo una semana en la comunidad pero tengo un problema y me muestra en M30 ¿sí? y miren ustedes configuración inicial en M30 y me muestra esto me dice profe yo aquí veo un cierre de ciclo ¿verdad? pero no entiendo por qué el mercado no ha caído ¿sí? entonces lo que yo le aconsejé a ella fue no te bases en temporalidades bajas para tomar decisiones primero mira las temporalidades altas porque las temporalidades altas son lo que dominan los que dominan el mercado ¿sí? entonces nosotros en temporalidad alta este cierre de ciclo aquí tracémoslo para no borrarlo hagámoslo con el triángulo y vamos a ver ¿qué es esto? en temporalidad baja en temporalidad alta o sea realmente no nos no nos o sea no nos significa ni simboliza nada en temporalidad alta porque ya sabemos que en temporalidad alta el mercado está para compra ¿sí? entonces es cuestión de que ustedes empiecen a tener la paciencia operando con las temporalidades altas que después ustedes van a entender las temporalidades bajas ahora bien si a usted le gusta operar la temporalidad baja si si a usted le gusta operar la temporalidad baja usted lo que tiene que hacer es asegurar ganancia porque no quiere decir que porque ya sabemos que temporalidad alta el mercado vaya a subir no quiere decir que usted puede aprovechar una entrada en temporalidad baja la puede aprovechar lo que pasa es que usted tiene que aprender a tomar decisiones y esto por ejemplo si usted lo opera en ventas esto es una ganancia pero usted si aprende a reconocer zonas usted sabe que aquí en 15 minutos está en una zona de soporte usted aquí se sale asegura ganancia y deja que el mercado haga lo suyo se entiende porque así como en temporalidades altas usted mira soportes y resistencias usted en temporalidad baja también tiene que ir a esas zonas tiene que adistrar la vista y si a usted le cuesta adistrar la vista por sí solo y está dentro de la comunidad pues aproveche los indicadores visuales que el máster le comparte y usted aquí va a empezar a entender cuáles son los posibles las posibles zonas de salida y las posibles zonas de entrada ¿sí? ahora por más de que el mercado suba chicos por más de que el mercado suba 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 el mercado siempre va a buscar va a tender a buscar zonas fuertes de soporte en este caso el mercado se va a apoyar en zonas de soporte para volverse a impulsar por eso vienen los retrocesos en temporalidades bajas las estructuras a temporalidad menor te va haciendo la estructura de temporalidad alta ¿ya? entonces son oportunidades que esta temporalidad baja puede aprovechar porque usted puede ver que en H4 por ejemplo el mercado le está haciendo un 1 2 3 ¿cierto? o sea aquí hizo 1 aquí hizo 1 un ejemplo aquí hizo el 2 otro ejemplo y ya el 2 fue superado la zona y usted sabe que el mercado va a llegar a buscar un 3 a temporalidad alta hablamos que estamos hablando de H4 o de un día usted sabe que por más de que el mercado suba el mercado va a bajar a buscar esa zona y esto en temporalidad baja es ganancia si usted está buscando ventas en los crash una pregunta en temporalidad tiene configurada esa herramienta no usted simplemente lo instala y se lo coloca en todas las temporalidades si me hago entender entonces es así como uno aprovecha la oportunidad y digamos que usted aquí pongamos esto en una semana para que no se vea tan enredado aquí y digamos que usted en una semana está viendo el 1 2 3 un ejemplo 1 2 cierto aquí el 1 aquí el 2 verdad y usted sabe que el mercado a una semana el mercado le tiene que buscar esta zona pues usted tranquilamente sabe que por más que suba el mercado el mercado tiene que llegar a buscar una zona que puede ser esta o puede ser esta verdad cerrar un ciclo pero no quiere decir que porque ya usted ha ganado todo esto y no tenga la información se tenga que quedar ahí porque piensa que el mercado va a caer no el mercado usted ya le está avisando que es muy probable un retroceso si se entiende entonces es así como usted cuando se queda con un mercado empieza a detallar todos esos movimientos y empieza a revisar qué posibles entradas hay en el mercado se entiende ahora por ejemplo si analizamos aquí si analizamos aquí el 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 boom el crash mil es muy probable que el mercado caiga este soporte para impulsarse si o no si cierto o sea uno ahí podría estar pensando en poder mirar debilidades en temporalidades más bajas para poder mirar que finalice el retroceso porque aquí puede hacer un mereque que tenga para subir no quiere decir que aquí ya como usted lo ve en temporalidad baja que el mercado ya le está subiendo pues el mercado se irá y subirá de hecho hay veces que el mercado si te habla muy bonito en diferentes temporalidades si porque indirectamente el mercado ya nos está avisando nos está dando un indicio si usted si usted traza aquí en una semana en una semana limpiemos esto aquí si usted aquí traza en una semana su último impulso bajista que podría ser este que no fue superado ¿verdad? ¿sí? o podría ser este más bien el impulso el mercado aquí ya le que persona ya le está dando un indicio que es muy probable que el mercado pueda subir pero no quiere decir que el mercado aquí ya le está avisando que se va a ir no el mercado puede llegar hasta esta zona de aquí puede llegar a hacer esto y volver a caer ¿sí? es básico pero usted tiene que entender la información y cómo la va a entender la información quedándose con un mercado es quedándose con un mercado no es más para que no se confunda por ejemplo aquí en H4 en H4 este era nuestro último impulso si era el que yo tenía trazado anteriormente este el mercado usted ya le dio un indicio de que el mercado quiere subir nuevamente lo que pasa es que el mercado aquí hizo un retesteo para impulsarse nuevamente y en eso está entonces es muy probable que el mercado vuelva y suba a buscar zonas fuertes de resistencia para tomar decisiones que bien pueden ser esas dos o bien puede ser esta grande que está acá y volver a hacer lo suyo porque el mercado no es que se le vaya ya ni es que se le caiga ya no entonces es cuestión de que usted esas debilidades pues las empiece a descubrir en temporalidades menores yo en mi caso yo lo que uso es acción de precio uno dos tres quiebre ya sea para ventas o quiebre hacia abajo para compras y espero el retesteo y aparte de eso yo le añado el engaño y no es un engaño que haga común que tenga consolidado ahí no lo que pasa es que la mayoría de gente hay zonas que son muy muy notorias para muchos inversores si hay zonas que son demasiado demasiado notorias entonces uno ya no come cuento y uno dice no el mercado aquí va a ser lo suyo y va a caer por ejemplo un claro ejemplo aquí más de uno viendo esto en H4 que el mercado está en una resistencia aquí en esta horizontal ¿verdad? más de uno aquí en este punto la gente entró a ventas pero ¿qué pasa? si el mercado le está dando un indicio de que va a caer pero el mercado siempre va a sacar a todos los inversores o a la mayoría de esta zona para hacer lo suyo ¿si me entiende? entonces yo aparte del quiebre del retesteo lo que le incluyo es el engaño ya no le como cuento y es aquí donde yo aprovecho por ejemplo un ejemplo digamos que yo tomo la entrada aquí no se me da vuelvo y programo el Dash Pro para más entradas para más entradas de tal manera de que cuando el mercado se me devuelve pues todo esto ya sea Pro y aquí pues ya sigo analizando estructura miren el mercado esto aquí con este impulso con este retroceso este soporte esta resistencia la volvió un soporte y siguió apoyando perdón esta resistencia siguió siendo resistencia aquí no hizo soporte convertido en resistencia aquí esta misma resistencia la volvió la misma resistencia y se siguió apoyando sobre ella ¿si? ¿qué puede hacer? o ¿cómo puede ser también esto? miren por eso es bien claro que usted tenga la información de que el el mercado no se mueve sino entre soportes y resistencias mire aquí era una zona fuerte de soporte mire usted era una zona fuerte de soporte ¿qué hizo el mercado? la volvió resistencia la volvió resistencia y siguió su curso ¿ya? ¿y por qué hace eso? porque la mayoría de gente como sabe que esto es una zona de soporte y ve que el mercado ya retrocedió dicen uy aquí hay un historial hay otro historial hay otro historial el mercado aquí llega y vuelve y sube ese es el peor error que la mayoría de gente que no tiene la información comete y por eso más de uno aquí le toma ventas por ver este historial pasado pero resulta y pasa que el mercado no se mueve así cuando usted aprende a entender la acción de precio y la estructura de mercado profe comer mercado siempre trata de engañarte por eso el 1-2-3 sin estructura es muy bueno es que el 1-2-3 es acción de precio realmente yo por eso quise aprender mucho el 1-2-3 hay 2 clases de 1-2-3 el master ya no los ha enseñado es 1-2 quiebre retesté cierto y el otro es 1-2-3 hay 2 clases de 1-2-3 se dan un 90% es muy bueno entonces cuando yo entre a la comunidad y entre al bootcamp yo salí sorprendida de esa información tan buena pero resulta que el ego que yo tenía pues me hacía sentir como que estoy preparada le voy a meter a cuenta real y me voy a ir con esta información porque es muy buena pero resulta que lo que fue febrero y marzo para mí fue muy frustrante del 2023 porque yo no a mí no se me daba el 1-2-3 no se me da y no sé si le esté pasando a usted pero uno trata de buscar 1-2-3 en cualquier parte porque no estamos retroalimentando la información como yo logré dominar el 1-2-3 yo logré dominarlo con retroalimentación vuélvase a ver su bootcamp vuélvase a ver el bootcamp que le guste vuélvase a ver la información que tiene el Master Joy con el VIP porque cada vez que usted mire la información usted va a encontrar mejores cosas cosas que en una primera vista a usted se le saltan porque de pronto estaba viendo el celular o estaba viendo el televisor o su hijo lo distrajo etcétera 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 a mí me sirvió mucho ese bootcamp y yo en mi mentoría lo recomiendo mucho bootcamp de agosto 2022 ese me ayudó a mí a entender la acción de precio y estructura de mercado me lo vi tres veces 2022 me lo vi tres veces y me sirvió mucho si en la comunidad VIP hay un introductorio hay unos ejemplos pero recuerden ustedes que toda la información desglosada y desmenuzada de ese VIP están en los bootcamps si entonces por eso es muy importante que ustedes accedan a los bootcamps si usted es si usted está ahorita en la comunidad y entró recientemente usted tiene ese privilegio de que tiene todos los bootcamps incluidos pero si usted es de la vieja escuela como yo que era del 2022 usted tiene que renovarlo para que le puedan tener esa esa información miren ahí nos dicen por ejemplo Roger que en el de septiembre de 2023 también le explican muy bien entonces pueden ir anotando cuáles son los bootcamps que manejan la acción de precio para que usted lo pueda entender y no coma cuento si la acción de precio porque me interesó a mí conocer la acción de precio porque desde que yo estoy en el 2021 yo empecé con binarias verdad mal asesorada también y resulta que yo escuchaba a los que eran unos duros en el en el a los que eran en el en el que les digo en forex a los que eran duros en forex yo escuchaba decirles a ellos que lo importante en esto era aprender acción de precio y que el que aprendía acción de precio solamente con la vista podía dominarlo todo entonces a mí siempre se me había quedado eso pero yo nunca había entendido lo que era la acción de precio yo vine a entender la acción de precio y la estructura de mercado con esta comunidad y con esta comunidad fue que ya empecé a ver resultados constantes aplicando siempre lo mismo entonces hay muchos compañeros que me escriben a mi profe es que el Fibo no se me da yo no uso Fibo en mi estrategia o como yo analizo no lo uso si entonces a mí a veces me queda difícil pues darte un consejo porque no lo uso puede que si sea una herramienta buena pero yo con la acción de precio me va bien y pues yo digo si a uno le va bien con su estrategia para qué buscar otra estrategia ¿cierto? ¿cuál es la acción de precio y la estructura del mercado? la estructura de mercado pues es lo que el mercado hace entre soportes y resistencias para moverse ¿sí? recuerda que la estructura de mercado es tendencia alcista tendencia bajista y acumulación o sea es parte del mercado ¿sí? la acción de precio es lo que el mercado hace dentro de esa tendencia dentro de ese trayecto dentro de ese brazo y dentro de esa acumulación merece tengue o consolidación o acumulación como lo quieras llamar ¿sí? esa es la diferencia entre estructura y acción de precio entonces cuando tú entiendes por eso yo les digo mi estrategia se basa en estructura de mercado y acción de precio porque yo miro la estructura del mercado miro cómo se está comportando en qué estoy si estoy en tendencia alcista si estoy en acumulación o estoy en tendencia en tendencia bajista y ahora sí me voy a mirar qué es lo que el mercado me está haciendo en ese trayecto qué me está hablando porque el mercado si habla es el lenguaje del mercado que tú adiestrando vista vas a conocer entonces con la acción de precio yo digo bueno el mercado me hizo esto yo aquí voy a esperar un quiebre espero un retesteo y le vuelvo a tomar a la compra por ejemplo aquí mira aquí el mercado venía en estructura quebró sí más de uno aquí le toma la compra porque no conoce la acción de precio pero tú sabes que el mercado retestea y vuelve a hacer el movimiento mira y es así también como se van formando los patrones psicológicos que ustedes conocen el patrón billete hombro cabeza hombro o los diferentes patrones armónicos que nos han compartido en un word en la comunidad donde usted puede también adiestrar vista y saber qué son los posibles movimientos que el mercado hace cuando va a caer porque aunque usted sabe que el mercado va a caer el mercado siempre va a hacer lo suyo y esos son los patrones psicológicos el mercado no le va a caer de una y si le cae de una es pura manipulación del mercado el mercado se regresará a ese punto para hacer lo suyo y volver a caer si pero el mercado antes de caer pues hace su patrón psicológico y muestra debilidad y ahí si libera el precio y es en estas partes donde la mayoría de inversores pierde pierde por colocar malos estoblos por no tener la paciencia por picar en un mercado por picar en otro etcétera 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 si se entiende entonces es eso chicos por eso es que yo ya manejo tranquilidad digamos en el sentido de que ya el mercado yo sé cuando el mercado habla y eso es lo que tratamos de profundizar en la mentoría o sea la mentoría mía es simplemente un refuerzo de todo lo que se ve en la comunidad aplicando siempre lo mismo y mostrándoles a ellos qué es lo que yo vi en el mercado para tomar las entradas que tomo o que tomen en el 2023 y que ellos también puedan adiestrar la vista por eso es un proceso chicos o sea ustedes no se enfoquen en tener resultados rápido más de uno me escribe profe ¿cuándo voy a tener resultados? depende de ti y depende del tiempo en que tú le dediques a adiestrar vista ¿ya? profe ¿y será que nos puedes mandar señales? pues yo puedo mandar señales pero díganmelo ustedes está dentro del enfoque las señales para aprender si yo les digo a ustedes chicos quédense con un mercado y que yo me ponga a mandarle señales del crash 300 del crash 500 del boom 500 sería predicar y aplicar ¿no? ¿cierto? sería una 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 distracción para ustedes porque es que lo que yo deseo con la mentoría es que de verdad aprendan a tener la constancia más de un compañero me dice profe ¿cómo hiciste para ver lo que ves? apunta errores apunta de llanto apunta de frustración apunta de que a veces yo decía pero ¿por qué no se me da así? la teoría dice eso ¿por qué no me respetó la zona? a mí también me pasaba que yo tomaba la entrada por ejemplo ¿dónde les puedo decir? tomaba la entrada en una zona por ejemplo aquí aquí hay un claro ejemplo de lo que a mí me ha pasado ¿sí? yo tomaba la entrada aquí en este espérenme me elimino este rectángulo yo tomaba la entrada aquí porque sabía que el mercado por ejemplo el mercado iba a subir por ejemplo ¿dónde vemos una 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 buena una buena entrada aquí miren por ejemplo entonces yo sabía que de pronto el mercado aquí iba a subir y no se me dio y el mercado siguió avanzando siguió avanzando y aquí intentó subir y no siguió cayendo siguió cayendo entonces a punta de todos esos errores chicos que yo cometí porque yo también fui una de las personas que tomó compras en resistencias yo también fui una de ellas y yo también tuve que soportar bastantes drug downs y cogerme la cabeza y aprender a asumir pérdida para darme cuenta que esto es el peor error que uno puede tomar comprar en resistencias y no nos digamos mentira la mayoría lo hacemos la mayoría lo hacemos porque no tenemos no tenemos la información ahorita si tienen la ventaja de que de de poder tener toda la información el VIP ahorita está todo incluido muchos muchos anteriormente los que entramos anteriormente pagamos VIP yo pagué cierre de ciclos y pagué bootcamp por aparte ahora todo lo pueden adquirir con un solo pago y hay dos opciones un pago mensual o pueden pagarlo de por vida pueden pagar un solo pago de por vida y se quedan con toda la información están dentro de la comunidad imagínense ustedes lo que pueden hacer con toda esa información siendo juiciosos y ya de por vida que no tengan que pagar un peso más esta clase la voy a subir al YouTube ahora les les comparto si quieren escríbanme al interno ahí les comparto el el mi telegram privado pueden escribirme por ahí y les aclaro las dudas que tengan si lo importante es que ustedes con estas clases entiendan los errores que no pueden cometer ya por ejemplo lo que les digo comprar en resistencias no lo vuelvan a hacer yo sé que la mayoría lo está haciendo y es porque tenemos esa ansiedad de que el mercado se va ahí entonces si ustedes aprenden a interpretar el mercado de buena manera y haciendo caso ansiedad ustedes aprenden a dominar esto de la ansiedad no es que la vayan a dominar al 100% no es que la vayan a dominar yo a veces me paso de ansiosa pero ya yo tengo menos pérdidas y más ganancias entonces ya estoy haciendo un negocio rentable porque aunque tenga pérdidas pues las ganancias me va me van a dar más utilidad que pérdida ¿cierto? exacto o sea tenemos la esperanza o sea nosotros estamos satinando al mercado por ejemplo aquí aquí más de uno con toda esta estructura que venía haciendo y que no sabe de estructura de mercado aquí más de uno entró muchísima gente estamos hablando de nivel mundial y miren toda la ganancia del broker porque el mercado siempre va a retestear y luego va a subir miren ¿lo ven? escríbeme al privado y hablamos del tema yo te mando la información para que lo puedas revisar para contestar las demás preguntas dice si lo puedes pero más te recomienda en H4 analizando obvio yo o sea es que miren chicos a ver todo es ansiedad y todo es paciencia si usted se va a proponer y esto es enfoque chicos presten atención porque esto es enfoque o sea y yo se los digo por experiencia propia yo era una de las personas que decía yo voy a operar solamente a temporalidades altas si H4 día 1 y semana 1 eso era lo que yo me había propuesto en un principio pero pónganse la mano en el corazón la mayoría de los que están aquí porque sé que algunos si lo tienen ustedes tienen la paciencia para esperar un movimiento de una semana ustedes no se han puesto no les ha pasado no les ha pasado que ustedes ya ven que el mercado por ejemplo aquí el mercado ya quebró y ustedes esperan un retesteo y ya o sea piensan que el mercado se va a ir y a una semana ustedes le toman entrada imagínense ustedes todo el drop down que uno tiene que aguantar y todo el tiempo que uno tiene que aguantar para que el mercado le dé movimiento sí entonces yo de mi parte hubo un momento en que yo dije yo no tengo paciencia para esperar ni tampoco tengo el capital para esperarlo porque sí operar a temporalidad alta es bueno pero también requiere un buen capital para que te puedas esperar un buen drop down ya entonces si yo veo si yo veo que en H4 un ejemplo hay una buena entrada supongamos que por ejemplo lo que yo les decía en H4 había una buena entrada para ventas una buena entrada para ventas yo puedo esperar esta entrada que se me dé a las perdón a las compras yo puedo tomar esta entrada que se me dé a las compras en H4 sé que en H4 también tengo que tener tengo que tener paciencia ¿verdad? pero eso no significa que usted no puede aprovechar oportunidades a temporalidad baja yo soy de las que aprovecho oportunidad esa temporalidad baja y de hecho ahora soy de las que aprovecha temporalidad a un minuto o a cinco minutos porque el mercado en toda la temporalidad va a hacer lo mismo ¿sí? en toda toda temporalidad él hace lo mismo lo que toca es aprender a dominar ¿usas patrones de velas japonesas para operar? ahora sí lo que pasa es que como yo yo ya aprendí a entender cómo se mueve el mercado en temporalidades bajas porque ya lo entendí y entendí cuándo salirme cuándo asegurar ganancia cuándo no comer cuento yo luego me voy a un diario por ejemplo y yo me pongo a analizar qué fue los patrones de vela que el mercado hizo y es ahí donde yo he entendido he empezado a entender la forma de operar del máster Joel que nos enseña solamente a un diario buscar acción de precio si se han dado cuenta los que están en el VIP que el máster le gusta mucho la temporalidad de un diario pero para yo poder entender eso me fui a temporalidades bajas para saber qué es lo que el mercado hace y obviamente todos los movimientos que el mercado te haga en temporalidad baja los quiebres los retesteos el 1, 2, 3 quedan grabados en un patrón de vela entonces es así como tú no comes cuento y puedes aprovechar esta información para poder tomar buenas entradas ¿se entiende? porque si bien hemos escuchado por ejemplo cuando usted vea un patrón de vela de esta manera ¿sí? con mecha y sólido el cuerpo pues es un buen indicio que usted puede tomar venta pero esto no se da todo el tiempo o sea usted tiene que entender qué significa esta vela en temporalidad baja en dónde está en temporalidad baja y hacia dónde va para poder saber si esa vela le indica o no una entrada a la venta y lo mismo pasa a las compras entonces por eso yo soy de las que piensan que todas las temporalidades están enlazadas si bien las temporalidades altas nos mandan nos dicen qué es lo que el mercado puede hacer las temporalidades bajas te indican qué patrones de vela en temporalidades altas puedes aprender a ver con tu con tu sentido de la vista y que puedas aprender a tomar decisiones de irte a la compra o a la venta pero eso es parte del proceso eso es adiestrar vista chicos es adiestrar vista viva en el proceso hay mucha gente que no creerá en ti ni te apoyarán te vas a te vas a qué te vas a se me fue el mensaje te vas a concentrar en encontrar la rentabilidad tanto te transforman en tomar decisiones en la vida o sea yo considero que sí chicos uno aquí tienes como enfocarse en uno enfocarse en lo que realmente uno quiere aprender ahí nos están mandando bastantes links se nos metió un infiltrado a la sala pero bueno no importa ese es el desespero miren ese es un desespero de personas que quieren captar gente para venderte algo se dan cuenta el desespero de la gente por meter en el chat información para captar la atención o sea realmente digamos que a mí no me estresa porque pues es el claro ejemplo del desespero miren ustedes sí chicos eso es lo que les puedo explicar no sé si ustedes tienen algunas dudas vamos a yo lo que más quiero es tratar vengan lo voy a eliminar porque nos está no nos deja concentrar ¿cómo se llama? bueno continuemos en lo nuestro por favor escríbanme las preguntas que tengan que no nos desconcentren y vamos entonces a continuar la clase para que puedan ustedes también aprovecharla no sé si les esté pareciendo interesante o no déjenme ahí los comentarios y cualquier cosa pues ahí vamos aclarándolas escérenme abajo todo esto porque nos llenaron la sala de bastantes mensajes aquí bueno ya profe se llama vamos a eliminarlo porque no nos dejas concentrar y la verdad es que estamos concentrados y pues nada chicos no iban de ese desespero miren ustedes la ansiedad de captar personas por eso por eso es muy escéptico este negocio y por eso mucha gente no 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 cree ya no realmente en este negocio entonces pues nada chicos continuemos con la clase vamos a mirar el Bunk 300 que es un mercado que está bueno para compras sí vamos a mirarlo por acá déjenme ver ese es un mercado que también está bueno para compras nos desconcentraron en la clase no hay bastantes hay bastantes chicos ahí metidos por ejemplo este quitémoslo quitar allí ya quitamos a Bat por lo menos hay bastantes que están ahí mandando mensajes pero bueno chicos me interesa es ustedes que me digan la información lo que tengan de dudas bueno ahí creo que eliminé a uno aquí hay otro aquí está eliminemos chao no nos interesa aquí está hello lo encontré a hello chao hello gracias por mandarlos el desespero chicos miren ustedes así que es cuestión de estar en el enfoque realmente bueno voy a desinstalar el chat porque pues nos sabotearon la clase creo que es lo mejor pues terminarla ahí porque realmente sin poder escuchar sin poder ver lo que ustedes quieren aprender pues me queda muy difícil poder continuar porque la idea es a ustedes aclararles la información o aclararles pues las dudas que tengan entonces vamos a finalizar la clase allí cualquier cosa chicos pues nada hay bastantes personas realmente mandando esos mensajes entonces no se trata de mandar eliminar a una persona o no son bastantes entonces pues ni modo chicos nos toca dejar hasta ahí la clase y nos vemos el próximo domingo con otra sesión de trading si vuelvo y les digo cuando yo haga sesión de trading si hay la oportunidad chicos la vamos a tomar si vemos hay un 1, 2, 3 o si vemos no sé que está en una buena zona pues haremos trading en vivo y operaremos pero si no se nos da ninguna oportunidad pues simplemente lo que hacemos es explicar la acción de precio explicar los cierres de ciclos bueno cualquier cosa que podamos entender y nada chicos listo los dejo que Dios los bendiga y no caigan en esa en esa en ese juego por último no les voy a cortar que yo les tengo tengo unas tengo algo para decirles a ustedes aunque ya no sabotearon la clase pero no hay problema quiero finalizar con esto chicos y quiero darles esto a ustedes es una dosis diaria que de mi parte siempre la van a tener porque bueno es parte de también de mi proceso y es parte de que Dios está también conmigo si y quiero dárselos con todo el cariño Romanos 8 25 pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia si es bien importante chicos que ustedes manejen esa constancia adquieran la constancia créanme lo que ustedes la adquieren ustedes van a poder de una u otra manera ver resultados no piensen que esto es dinero rápido porque no es así de verdad que si se puede vivir de esto pero es cuestión de que todos tengamos esa paciencia si y que en la espera podamos mostrar la constancia si yo sé que muchos todavía no tenemos y la mayoría está pasando por momentos de frustración así que si esto es su proceso adquiera la constancia y tenga paciencia para que se necesita la paciencia chicos para que ustedes puedan ver todo más claro y puedan también darse el espacio de transformar el ser si hay que tener paciencia para entender que hay cosas que no están en mi control hay que tener paciencia para no desesperarme porque no sucede como quiero si a usted no se le dan la entrada no se desespera tenga paciencia y revise por qué no se le dio esa entrada hágale análisis a esa entrada mire qué fue lo que hizo el mercado para que no le respetara la entrada paciencia para no agobiarme no se angustie es parte del proceso si está frustrado es solamente parte del proceso es un desierto por qué porque indirectamente está en tentación usted a la hora de comprar o vender la tentación está ahí entonces es parte ya de usted en tomar decisiones y decir no voy a tomar la compra no voy a tomar la venta voy a hacerlo en demo y voy a hacer análisis entonces no se agobe comience de nuevo sin cometer los mismos errores y paciencia porque lo bueno lleva su tiempo chicos y lo mejor está por pasar yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que este proceso nos cueste chicos porque lo que cuesta es bueno y lo que cuesta lleva su tiempo para que usted vea sus resultados y créame que lo mejor está por pasar si usted transforma su ser desde su interior y si es posible transfórmelo desde la espiritualidad usted lo transforma desde su desde su espiritualidad transforma su mente créame que el resto chicos el resto es total añadidura listo mis chicos los aprecio mucho los quiero mucho espero que les vaya muy bien a todos ustedes y nada chicos cualquier cosa pueden contar conmigo escríbanme al privado voy a ver si les puedo mandar el link de privado para que me puedan escribir y si no pues me consiguen ahí por youtube o por cualquier parte de la comunidad de la Yomot Club ahí estamos Dios los bendiga que estén muy bien chao chicos bendiciones gracias 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 Gracias.